¡Suscríbete al canal! 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 abre decenas de puertas. Y eso es lo que ha ocurrido con nosotros, en donde nos querían callar, querían que no siguiéramos hablando, que nuestra voz se apagara, pensaban que fuera de Nicaragua íbamos a estar achantados y entonces ya nos se acabó el jabón, como decimos en el lenguaje popular nicaragüense. Sin embargo, aquí estamos firmes y dignos, vos trabajando con nosotros, nosotros con vos, una gran cantidad de gente también que nos colabora, Alberto acá en los controles, que es excelente en su labor, otros amigos que nos empujan y que nos están siempre apoyando. Winston, ¿cuáles son las noticias más importantes del país, según vos, ahora? Bueno, lo que no para de hablar la gente, precisamente, en Costa Rica, en Honduras y en el mismo Nicaragua, es precisamente la renuncia del señor Solí. Sí, dando que hablar. No deja de dar de que hablar a nivel centroamericano y en Nicaragua dicen que está hablando siempre en primera plana, siempre. Sí, definitivamente. Acá también, cuando nos logran entrevistar algunos medios, ayer estuvimos con Oscar Aza, en un programa que tiene mucha tradición, en Megatv, acá en Estados Unidos, un canal por suscripción de gran audiencia, nos preguntaban, la apuesta, Winston, es ¿quién sale primero? Dice, Maduro, en Venezuela, o Ortega, en Nicaragua. Y nosotros creemos que por los recursos que tiene Venezuela, es más complicado que Venezuela. Nicaragua no es que sea chiche, pero no tiene los recursos que tiene Maduro, así que vamos, nosotros dijimos que creemos que la situación se supera primero en nuestro país. Vamos a estar más adelante comunicándonos con vos, Winston, un abrazo, ¿viste? Saludos a la gente, vos. Un abrazo, saludo. No, saludo para toda la gente. Dale, abrazo, Winston Potosme. Vamos a ir a la pausa y regresamos con nuestro segmento de En Contexto. Disfruta de Café con Vos. Repetí esto, con los nuevos paquetes de pago de Claro, puedes hablar con la tarifa más baja a todo Nicaragua y otros países. Sí, nos vamos a divertir hablando como cuando cantamos. ¡Vuela, vuela! Activa tu paquete desde 30 Córdobas y habla a cualquier operadora nacional y a otros países. Envía todo 10 al 81 00. Mi crédito ha sido una pieza fundamental en mi negocio, ya que gracias a ese crédito compré mi primera máquina. Mi crédito está haciendo muchas cosas buenas con el productor y el trabajador. Gracias a mi crédito que me apoyaron, pude poner comedor y fritanga. Disfruta de Café con Voz. En Contexto. Y a nivel de noticias de qué está hablando el país, la situación financiera en Nicaragua se sigue agudizando. Han cerrado 37 sucursales de los bancos, de todos los bancos, ¿verdad?, que funcionan en Nicaragua. ¿Qué significa eso? Significa más desempleo, significa o es un síntoma inequívoco de que la situación se va agravando. Estamos hablando de que en abril funcionaban 612 sucursales de bancos y ventanillas bancarias con 11,484 trabajadores. De estas, 267 estaban ubicadas en Managua y 345 en el resto del país. En noviembre se reportaron 575 sucursales. Tenían 612, bajaron a 575, 251 en Managua y 324 en el resto de los departamentos. También perdieron el empleo 364 personas y es una situación que se va agudizando todos los días y se va agudizando porque en la medida que la crisis se mantenga en stand-by, la que más sufre es la economía y por tanto la población que o pierde el trabajo o la empresa, los pequeños y la medianas empresas cierran también porque no hay manera en Nicaragua no hay crédito ahorita. No existe el crédito. Hay una restricción enorme para que los ciudadanos, las empresas mismas accedan al crédito y por tanto la urgencia de que haya un acuerdo político es mayúscula es mayúscula y si a esta incertidumbre le agregas lo que ha pasado con el superintendente de banco que ha puesto su renuncia Víctor Urcullo pues entonces la situación para el sector privado para toda la banca en particular se vuelve más gelatinosa sigue temblando uno no sabe para dónde vamos o mejor dicho si sabemos para dónde vamos vamos hacia la ruina vamos hacia un país que se está despedazando aunque los informes oficiales pretendan maquillar de alguna forma que el país va bien es imposible eso no se puede mantener de la manera en la que se está tratando de hacer con la economía del gallopinto con la economía de la feria con el emprendedurismo que en Nicaragua es bueno pero sin financiamiento ajá cómo vas a hacer vos para financiar el emprendedurismo en Nicaragua si los bancos no están dando crédito o te vas a atrever a pedirle crédito a Bancorp que es un banco que seguramente en el futuro más cercano que lejano también va a estar en la mira de las investigaciones internacionales porque es ahí donde se está depositando el dinero que estaba en otros bancos y que tienen que ver con investigaciones que se están haciendo en Estados Unidos y en otros países entonces la situación es muy compleja muy difícil y lo único que puede pasar si no hay acuerdo político es que en dos o tres meses vamos a hablar en un rato ya con el doctor Vargas vía telefónica en dos o tres meses el país va a estar asfixiándose por eso es urgente es necesario y con celeridad un acuerdo político definitivamente que necesitamos llegar a un acuerdo político porque si mantenemos las posiciones este empate como lo dijo en alguna vez Arturo Cruz este empate es destructivo este empate no le conviene a nadie ni a Daniel Ortega ni a su esposa ni a los que lo siguen ni tampoco a los azul y blanco que han pedido cambios a través de protestas manifestaciones cívicas haciendo uso de su derecho constitucional en el caos que se está creando alrededor de las finanzas y a nivel social porque como cuando vos perdés el empleo vos te convertís en un ciudadano con un malestar no tenés como mantener a tu familia no tenés como pagar tu casa no tenés como pagar tu crédito que esa es otra de las situaciones que se está dando en los bancos la mora es enorme aun cuando los bancos extendieron los pagos y los meses de pago con una gracia hacia los cuentavientes o hacia los deudores hoy día el que perdió su trabajo esa prórroga no le sirve para nada no tiene como pagar no tiene como responder al crédito por su casa no tiene como responder al crédito por su carro que es lo que hacen tomar mano llévate el carro pues no te puedo pagar y pierde lo que estuvo pagando como cuotas por su carro por su casa pierde el bien y se queda con las manos en blanco limpias esa situación de todos los días de los nicaragüenses no puede continuar así porque ese ciudadano es un ciudadano en malestar que al momento en el que lo llamen a hacer una protesta a salir a la calle y manifestarse no va a dudar en hacerlo y lo va a hacer con malestar porque en la medida que los días pasan en el desempleo pues lógicamente que tu enojo se va incrementando y te va dando cuenta de quién es el responsable de esta situación y por qué es necesario que esos responsables reflexionen y se den cuenta que están solos que están aislados que la fuerza bruta se les va a acabar en algún momento y cuando esa fuerza bruta se acabe ¿qué otra cosa tienen? no tienen aliados en el sector privado no tienen aliados en la iglesia católica la mayoría del país si los dejaran salir a manifestarse ahí estuvieran los miles de nicaragüenses en las calles el ejército que es para mí determinante en el presente y en el futuro de la crisis también va a tomar posiciones porque el ejército es empresario el ejército tiene urbanizadoras el ejército tiene tiendas el ejército tiene supermercados ferreterías todo eso es negocio y si no hay plata y si el desempleo se incrementa y si la situación se complica más entonces esos negocios del ejército que ha querido mantenerse en el manejo de la situación también le va a decir al señor Ortega mire comandante yo creo que ya basta ya hubo mucha sangre derramada al fin y al cabo no nos quisimos involucrar y la gente nos involucra porque nos ha visto en la pasividad sin tomar una decisión alrededor de esto pero ya es suficiente el país no puede resquebrajarse todo porque parece que la posición es de o conmigo o sin mí no hay nada al menos hasta este momento eso es lo que se observa conmigo yo me salgo de aquí solamente muerto o por la fuerza yo creo que no es la situación ni es la posición que se debe asumir y ojalá que haya reflexión porque los números todos los días todos los días están dando la razón a que la crisis se va profundizando y en la medida que se profundiza más ciudadanos se suman al malestar y exigen que haya al menos la voluntad de sentarse a buscar un acuerdo eso que es sensato que es inteligente y que es prudente por otro lado se están cumpliendo seis meses desde que el pastor Oscar Velásquez Pavón y su familia fueron calcinados en el barrio Carlos Mars en la casa de tres pisos en ese amanecer funesto un amanecer triste un amanecer doloroso que creo que el país no creo yo de las personas que tenemos sentimientos que somos seres humanos normales que somos eh 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 personas que respetamos la dignidad del otro yo creo que esa mañana no hubo quien no llorara por esa familia la familia Velásquez Pavón seis personas murieron calcinadas en ese incendio que cuando uno recuerda a una de las hijas sobrevivientes haciendo un facebook live diciendo que se estaba quemando su casa que su mamita y su papito estaban ahí que sus hermanos y sus sobrinos también estaban ahí es una cosa que todavía a estas alturas nos agarra el corazón y nos lo exprime duele duele pensar en eso todavía y sobre todo duele más cuando ninguno de los responsables por ese incendio ninguno de ellos está respondiendo ante la justicia ni se pretende que responda ante la justicia por el contrario ha habido o sea yo no sé cómo llamarle a esto han tenido el descaro de tratar de involucrar a doña Vilma Núñez a Gonzalo Carrión como los supuestos responsables de este incendio lo cual es completamente absurdo completamente absurdo entonces creo yo que esto duele porque esa familia reflejó la parte más cruel creo yo inhumana de este sistema político sobre todo porque si ustedes no mal recuerdan en el diálogo porque había una sesión de diálogo ese sábado Edwin Castro mostró un audio ¿se acuerdan? y decía que era una familia sandinista la que se había quemado y estaba atribuyendo la culpa a los azul y blanco la realidad dijo otra cosa porque las cámaras que estaban enfrente de la casa mostraron quienes estaban alrededor de esa zona y quienes fueron los que dispararon prácticamente y que incendiaron a toda esa familia que como les digo cada vez que uno piensa y recuerda lo que ocurrió con ellos duele es una situación que te estruja el corazón que te hace pensar hasta donde es capaz de llegar una persona o un par de personas por mantenerse en el poder y sobre todo las mentiras y las infamias porque en el caso doña Vilma ustedes se imaginan los que conocen a doña Vilma se imaginan a doña Vilma ordenando la quema de una familia o confabulándose para que la gente no saliera de la casa y se quemara igual Gonzalo son cosas que realmente son ridículas no tienen ningún asidero son absurdas pero es lo que estamos viviendo en nuestro país sobre todo duele más porque no hay justicia hasta este momento no existe nadie detenido de los verdaderos responsables y se quiere hay un par de personas ahí que fueron que están siendo sindicadas como los responsables cuando los paramilitares y la policía que hasta le dispararon a los bomberos que querían llegar a apagar el fuego hasta ese punto llegaron y entonces inventaron cualquier cosa para tratar de vincular a doña Vilma Núñez y a Gonzalo Carrión nuestro abrazo a la familia Velázquez Pabón a los descendientes a los sobrevivientes que lograron escapar de ese fuego mortal saltaron del balcón para poder salvarse para poder mantenerse con vida y dar el testimonio ahí lo dice es el grupo interdisciplinario de expertos investigadores que no fue ni doña Vilma ni Gonzalo fueron paramilitares y policía orteguista guardia orteguista la que hizo esto y dentro de la crueldad no puedo dar de mencionar lo que pasó con Bayron Estrada uno de los muchachos secuestrados políticos Bayron soñaba con participar en la jornada mundial de la juventud que se va a realizar entre el 22 y el 27 de enero en Panamá y ha sido truncado ese sueño porque está secuestrado en una cárcel de manera injusta de manera arbitraria y de manera ilegal Bayron hizo llegar a su hermana una carta en la que nos hace saber a todos lo que significa para él no poder asistir a esta actividad dice Bayron en la parte medular de esta carta hoy quiero decirle que el presidente Daniel Ortega Rosario Murillo y sus cómplices no solo han roto mis sueños de ser un profesional sino también rompieron mis sueños de estar en oración en plazas a escuchar sus palabras y viajar a Panamá en esta Jornada Mundial de la Juventud 2019 que desde niño como católico he anhelado participar la carta se le entregó Bayron a su hermana Jennifer Estrada el miércoles y es realmente doloroso ver como sueños de sueños se van truncando Bayron no pudo terminar su estudio y tampoco pudo asistir a esta cita con el con el sumo pontífice de la iglesia católica que va a estar en 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 Panamá cuántos sueños se han roto a lo largo de estos meses cuánta gente se ha quedado hay gente que me yo voy a invertir en Nicaragua me voy a comprar mi casita en el caso de Bayron es el encontrarse con el Papa a concluir su carrera pero hay gente que tenía muchos planes y todos se fueron como decimos en el popular al carajo no se pueden completar sueños cuando existe una realidad tan cruel en el país y no hay normalidad no existe normalidad la normalidad no puede ser de ninguna manera vista como algo que se puede imponer la reconciliación la normalidad la estabilidad no se impone es algo que se negocia de vos conmigo de mi persona con vos para que logremos entonces tener un acuerdo y sacar adelante el país y son de este tipo de acciones como la de Bayron que está ahí secuestrado lo que pasó también con Gerson Suazo Claudia Endira Campos y Cristian Meléndez todos son de Chichigalpa estos muchachos están siendo acusados imagínense ustedes que que ridículo de jefes de tranques en Chichigalpa cuando ahí no se levantó nunca nunca en Chichigalpa se levantó un solo adoquín para levantar tranques saben por qué pasó esto porque las autoridades de la iglesia con los señores de la policía habían llegado a un acuerdo con la alcaldía miren ustedes y les dijeron miren ustedes pueden manifestarse todo lo que quieran pero cuidado me van a levantar un tranque y nunca se levantó ningún tranque en Chichigalpa y estas tres personas Gerson Suazo Claudia Endira Campos y Cristian Meléndez ahora están siendo señalados como jefes de tranques son del ridículo de las cosas que uno dice hombre de dónde sale tanta 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 creatividad absurda que no tiene cabida dentro de lo normal de lo que uno puede pensar como aterrizado en la tierra y no estoy inventando yo esto lo de los juicios los señalamientos y la criminalización de los protestantes lo dice Rafael Solí en su carta de renuncia son juicios y son secuestrados o son presos políticos el poder judicial lo está utilizando el señor Ortega y su esposa para criminalizar la gente y para desquitarse de la gente ni Miguel Mora ni Lucía Pinedo Uau ni Medardo Mairena ni Irlanda Jerez ni Edwin Carcache ni Marlon ni estos muchachos ni Bayron Estrada ninguno ni los más de 600 700 secuestrados políticos tienen que estar ahí lo dice el operador político en el poder judicial no lo digo yo en esa carta dice Rafael Solís ni nuestros jueces o sea ni los jueces del orteguismo serían capaces de llevar la contraria a lo que se ordena desde el Carmen porque la orientación es hay que meter los presos independientemente no importa métalos presos invéntele cualquier cosa como nos han inventado contra nosotros incitar al odio y a través de eso provocar actos terroristas sigo esperando sigo esperando un video uno solo en donde Miguel Mora Lucía Pineda mi persona Jaime Arellano estemos o Jackson Oroco estemos invitando a la gente a cometer delitos por el contrario absolutamente por el contrario nosotros siempre 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 hicimos las críticas que teníamos que hacer decir las cosas como eran y proponer salidas y sobre todo proponer la salida para encontrar un acuerdo satisfactorio para la nación pero no ha habido oído hasta ahora a esa solicitud y por eso estamos donde estamos en un empate en un empate que es destructivo para el país cada día que pasa las finanzas merman mil trescientos millones de dólares han salido de Nicaragua y eso viene cada vez hacia abajo hacia abajo y hacia abajo así que ojalá y que haya en algún momento alguna reflexión vamos a estar hablando en unos minutos sobre este tema y otro más con el doctor Oscar René Vargas que nos va a estar acompañando vía telefónica y nos va a dar sus puntos de vista sobre lo que está pasando en nuestro país vamos a la pausa y ya regresamos disfruta de café con vos repetí esto con los nuevos paquetes de pago de claro puedes hablar con la tarifa más baja a todo Nicaragua y otros países si lo vamos a divertir hablando como cuando cantamos vuela vuela activa tu paquete desde 30 Córdobas y habla a cualquier operadora nacional y a otros países envía todo 10 al 81 doble cero mi crédito ha sido una pieza fundamental en mi negocio ya que gracias a ese crédito compré mi primera máquina mi crédito está haciendo muchas cosas buenas con el productor y el trabajador gracias a mi crédito que me apoyaron pude poner comedor y fritanga disfruta de café con vos acá estamos amigos gracias por seguir con nosotros ya se encuentra conectado vía telefónica el doctor Oscar René Vargas sociólogo analista político gracias doctor por acompañarnos en una edición de café con vos ahora usted fuera yo fuera pero lo más importante de esto conectados en un sentido común informar a la gente de lo que está pasando dar los puntos de vista sobre la crisis y además de eso sobre todo tratar de acercar a la gente lo más que se pueda a nuestra realidad gracias por acompañarnos doctor muchas gracias espero que vos y tu familia se encuentre bien doctor si le preguntara dónde se encuentra Nicaragua en este momento con qué comenzaríamos cuál sería una radiografía de dónde estamos yo decía hace unos minutos en mis comentarios que estamos en un empate destructivo como lo mencionó también Arturo Cruz en algún momento pero que quisiera tener su apreciación yo tengo dos escritos que este año he señalado que el año 2009 se inició el post post Ortega la fase post Ortega y el 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 escrito de hoy señalo que la fase post Ortega se acelera ¿por qué se acelera? la crisis económica más que todo la crisis financiera que los bancos comienzan a cerrar sus sucursales comienzan a despedir la gente que te en Mora pasó 3.3 al 9.8 se replicó es decir hay una situación que la la situación económica se ha profundizado y lo es que lo cual explicaría la renuncia de orgullo para evitar digamos quedarse él con el pastel negro pues la parte negra de la economía si y el otro elemento importante es la renuncia y denuncia de Solís que esto es un golpe también a la estructura de poder esto yo veo dos cosas aquí uno que la salida de Solís no fue una salida de repente de un día para otro es una salida premeditada pensada implicó que él se haya llevado en forma digital o en forma de fotocopia expedientes o documentos que pueden comprometer a mucha gente que está en el gobierno y por lo tanto eso ha creado un malestar al interior del gobierno porque no saben hasta qué punto son estas en estos expedientes están comprometidos esas personas es decir que está tocando el círculo de poder y el otro elemento importante es que los jueces que han condenado a los estudiantes a los ciudadanos que en forma pacífica han protestado también tienen que poner su barba en remojo para ver qué es lo que está pasando es decir estos dos elementos a mi criterio hacen que el gobierno Ortega pueda en teoría comenzara una negociación facilitada por por el Vaticano y por México doctor quería esto es esto es importante ¿por qué? porque quería antes de entrar al tema antes de entrar doctor al tema de México que está causando mucha polémica ese ofrecimiento de Andrés Manuel López Obrador de ser mediador me gustaría preguntarle cuál es su lectura sobre el tema Payosolí ¿por qué Payosolís decide ahora abandonar el barco y lo hace público o mejor dicho hace circular una carta a través de las redes sociales exactamente un día antes que se dé la reunión en la organización de estados americanos para un una apreciación colectiva que es el primer paso para activar la carta democrática interamericana en su artículo 20 pero por qué ahora por qué no antes por qué tantos muertos después tantos heridos después tantos exiliados después y vayamos más allá de la crisis de abril por qué tantos años después porque él dice ahora que hasta se arrepiente de haber sido el artífice ejecutor de la sentencia para que el señor Ortega pudiera elegirse cómo lee usted esa decisión de por qué ahora cómo lo ve yo leo yo leo esto como que hay un sector del sandinismo que quiere forzar la negociación lo que no quiere el dúo Ortega Murillo entonces él no está solo en esto este movimiento político me refiero a esta decisión de Solín no es él solo no, no, no aquí hay una una relación con personas que no sé en particular pero que no está no es una una acción aislada ni tampoco una acción de desesperación sino que este fue una acción medida pensada y golpeando en el momento preciso por eso es que creo yo que esta acción no es de un día para otro sí y está golpeado y por esto que creo también que que él va que esto va a provocar mayores renuncias por miedo por lo que sea pero que no creo que se quede ahí nomás ¿cree usted que va a haber un efecto dominó entonces? ¿por qué antes de la Asia va a haber un efecto dominó? los que no sabemos dónde ni cuándo sí pero también lo que también se ve que era una acción política que haya renunciado o haya sacado la carta el día anterior de la reunión de la OEA por eso que creo yo que esto no es una acción desesperada del último día no pensada y eso significa que se llevó expedientes documentos etcétera etcétera para reforzar lo que le está diciendo pero además doctor viniendo de un operador político como Rafael Solís en el poder judicial y después vemos a la renuncia del superintendente de bancos tenemos a la parte judicial jurídica de leyes tenemos a un hombre que manejaba dónde estaban las finanzas de los empresarios del sandinismo cómo se movían esas finanzas quiénes son los nuevos ricos cómo se movían esas cuentas quiénes eran los socios y faltaría otro otro pilar que tiene que ver con el pilar de la seguridad será que tendremos en algún momento a alguien desertando o pronunciándose desde la policía o desde las fuerzas armadas del país para tener un triángulo que sería un triángulo nefasto para el señor Ortega y para la señora Murillo pero yo creo que ya nefasto ya es suficiente lo otro se incrementaría con la tenaza con la tenaza Rafael Solís y Víctor Urcullo claro porque los dos mira Víctor Urcullo se da cuenta se sabe de quién de quién es personas personas que han lavado dinero que es la persona que se ha enriquecido y Vallo es el que sabe cuáles son los tringles que se utilizaron para enriquecer a las personas de la nueva clase entonces todas estas dos cosas que el lavado de dinero en Nicaragua es una cuestión real el cálculo que hacen las organizaciones de que dan el seguimiento al lavado de dinero calculan que Nicaragua se lava alrededor de 1.500 millones de dólares anuales eso significa el 10% del Producto Interno Bruto entonces esto no es broma pues ambos ambas renuncias combinada es la parte explosiva de esto doctor vamos a la parte relacionada con el tema internacional aparece México como un país que se está ofreciendo para ser mediador y esto ha provocado una enorme incertidumbre sobre si aceptar o no a un gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador que dice que no se mete en asuntos de otros países que no se mete en asuntos de otros estados miramos a Maximiliano el subsecretario de Estado de México para América Latina indicando que la propuesta que tienen ellos es buscar una solución sin que sin afectar el marco jurídico interno de Nicaragua sin alterar los términos de la que no llegue a un injerencismo que no haya una política de rebasar la soberanía del país y eso dice la gente espérate un momentito esto nos conviene o no nos conviene que cree usted alrededor de este tema porque escuchábamos a la comandante Mónica Baltoano de ayer indicando que pues habría que escuchar por lo menos a México e ir a México y poner en claro que es lo que ha pasado con la crisis que se debe hacer un mayor cabildeo para que no se crea que este es un asunto de territorialidad sino de derechos humanos bueno mira hay que tomar en cuenta varias cosas primero México tiene intereses en Centroamérica importantes en Nicaragua en particular hay como 50 empresas mexicanas que están actuando y por lo tanto México tiene interés en que se resuelva la crisis política en Nicaragua ese punto uno punto dos México estuvo en la solución de la crisis de los años 80 de Nicaragua de El Salvador y de Guatemala es decir que siempre ha tenido una beligeranza en la solución de los problemas políticos internos de la región tercer elemento importante es que López Obrador y el movimiento Morena vienen del origen del PRI y su composición son de diferentes corrientes ideológicas al interior del gobierno de López Obrador existen una corriente que es favorable a Ortega eso hay que tenerlo claro esta es la misma corriente que tiene una buena relación con Cuba cuatro el cuarto elemento que hay que tomar en consideración es que la política mexicana no va a ser igual a la política norteamericana eso tenerlo por seguro dentro de la lógica histórica de la política exterior mexicana que ha impulsado siempre el PRI y lo donde López Obrador se origina como político quinto el problema no es que es que México sea mediador sino que el problema es que no solamente México está a favor de la mediación de una salida política sino también está el Vaticano que eso no lo hemos señalado mucho en Nicaragua es decir la combinación México Vaticano es lo que a mi criterio puede dar pie a un inicio de negociaciones en el país ahora el problema fundamental para mí no no lo escucho lo escucho el problema fundamental el problema fundamental para mí es quiénes van a ser los negociadores por parte no del gobierno sino de la oposición van a revivir a los partidos con parza van a participar los verdaderamente los que han desarrollado la lucha en los últimos meses ese es mi interrogante pero también tenemos que tomar en consideración desde mayo para la fecha los interlocutores o las personas que se han hecho los digamos los interlocutores de la lucha no han sabido negociar ni no han sabido conducirla esa es la debilidad que existe en Nicaragua no es que México o el Vaticano estén a favor de una negociación sino que al interior de la oposición no hay un programa no hay un partido y no hay ninguna perspectiva clara de lo que quieren la prueba está que el 14 de diciembre dijeron que va a ser una marcha y hasta la fecha no lo han hecho lo que te quiero decir con esto es que no hay una política real de preparar la salida de Ortega del poder vamos a ir a una pausa doctor Oscar René Vargas cuando volvamos seguiremos hablando sobre el tema de México porque ya está programada incluso una visita aparentemente del señor Moncada Denis Moncada a México hay mucha gente que siente que estamos cayendo caeríamos en una trampa porque sin negociadores como dice usted a la cabeza porque aquí hay una cosa que quiero aclarar antes de ir a la pausa doctor una cosa es que no hay estrategia pero también otra cosa es que los principales rostros de esa oposición o de esa contraparte del gobierno o están presos o están en el exilio y algunos también están hasta escondidos y andan asediados por la policía por todas partes ¿cuánto puede incidir eso para que un grupo de personas se siente a negociar de forma tranquila y además de eso tenga como resultado lo que pide la población que es verdad, justicia libertad, democracia reparación y no repetición vamos a la pausa doctor y luego seguiremos conversando con el doctor Oscar René Vargas sociólogo y analista político Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos acá estamos amigos gracias por seguir con nosotros doctor le decía ya está programado un viaje del señor Moncada hacia México pero usted me hablaba de los liderazgos y de la incapacidad que se pudo haber mostrado para llegar a algún acuerdo antes o tratar de encontrar una salida con un liderazgo sólido que pueda representarlo ¿cómo se conjugan estos elementos que generan una enorme desconfianza en la población? Mira hay que tener en consideración de que toda la estrategia de Ortega con la represión ha sido descabezar el movimiento de rebeldía de la población es decir los líderes natos que se destacaron durante la lucha contra la dictadura en los últimos diez meses son los que han perseguido entonces estos líderes se encuentran o están presos escondidos o en el exilio entonces cualquier negociación el preámbulo de la negociación debiera de significar la liberación de todos los pesos políticos el regreso de todos los exiliados con garantías internacionales si no se da eso es imposible negociar con el régimen porque hay que negociar con el régimen es para cuándo es la salida es decir cuándo para cuándo va a haber una salida tranquila pacífica negociada etcétera pero lo que se está negociando lo que Ortega no quiere negociar en la negociación quiere obtener la permanencia en el poder hasta el 2021 lo cual es imposible porque el país se deteriora más llegaríamos no sé a qué condiciones mayor desempleo mayor robo mayor criminalidad etcétera etcétera evidentemente que la liberación de los presos políticos y el regreso de los exiliados y la salida de los escondidos no tendrían ninguna garantía esos son los dos factores importantes previos a cualquier negociación si no se da eso es decir que la negociación que Ortega no quiere negociar voy a leer algunos mensajes tal vez me detenés en alguna en una parte de la pantalla Alberto para que leerle algunos mensajes que dice por acá Rosario Hernández Alno dice es un comunista retrógrado no hay que confiar en él dice por acá Joshua Ono dice lo siguiente pero alguien dijo que se hicieran en una tierra neutral aquí Ortega está buscando la neutralidad pero al final lo que busca es su beneficio Emilio Cienfuegos dice exacto regreso a todos los exiliados la salida de los presos políticos la salida de Ortega y si no no se puede negociar acá otro mensaje que dice lo siguiente y es Balfaro esa negociación en este en este México que este México de por medio no puede aceptarse y hay un hay un mensaje que quiero leer que me parece muy interesante y con este le devuelvo la palabra doctor dice que ante toda negociación aunque no tenemos asamblea sería bueno impulsar una campaña de cabildeo secreto o exhortación pública la que más convenga con los militares policías y jueces fiscales intentándole a desistir de su apoyo al régimen para defender la constitución y restaurar la democracia en Nicaragua con el compromiso de que se le beneficiará con un trato distinto es decir una especie de beneplácito o de perdón que no significa impunidad esto con el fin de aislar más a la dictadura en este punto podrían producirse dos escenarios que la misma asamblea destituya a Ortega declarándole incapaz en base a las causales establecidas en la constitución o bien que el mismo Ortega frente a tanta deserción se vea obligado a retornar al diálogo en el interín la corte suprema podría declarar nulos todos los juicios y ordenar la libertad de los presos políticos si la campaña de presión tuviese el éxito esperado además de que la policía podría volverse en contra de su jefe y arrestar a los responsables de la masacre suena muy idealista y muy ambicioso pero creo que la inacción la inacción es lo que está matando a nuestros héroes encarcelados así que no hay que dejarle todo el trabajo a la OEA doctor Vargas mira vuelvo a insistir de los dos puntos el primer punto liberación de los presos políticos regreso de los exiliados y la salida de los de los escondidos y esto implica también la desarmada de la presión ¿verdad? segundo punto la desarmada de los paramilitares todo esto con garantía internacional ¿a cambio de qué? ¿a cambio de qué? Ortega con este movimiento lo que está haciendo es atrasar la discusión sobre la carta democrática Ortega está haciendo el que quiere hacer el inicio de la negociación para postergar la discusión sobre la carta democrática porque la aplicación de la carta democrática sería el fin de la decisión de la democrática nosotros queremos tener claro que Ortega está mal se escucha bien vamos doctor perdone doctor no quiero que no quiero que sus ideas se pierdan en la transmisión voy a cortar la llamada nuevamente lo voy a llamar porque quiero que la gente escuche sus puntos de vista tenemos en los últimos minutos un poquito de interferencia voy a llamarlo en unos segundos doctor para restablecer y finalizar el programa con sus comentarios vamos a llamarlo nuevamente al doctor Oscar René Vargas que es una de las voces más respetadas que hay en cuanto a análisis en nuestro país recuerda que el doctor Vargas salió de Nicaragua después de participar en un cuarto poder en el que dijo las opciones que había en relación a a Daniel Ortega y su salida del poder doctor le doy la palabra nuevamente teníamos un poquito de interferencia pero adelante bueno vuelvo a repetir dos puntos importantes o tres libertad de los presos políticos regreso de los exiliados la salida de los que están escondidos tres segundos adelante desarme de los paramilitares desarme para los paramilitares tercer elemento libertad de reunión y de 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 expresión etc estos tres elementos con garantía internacional ¿qué es lo que quiere ganar Ortega? ¿o qué es lo que Ortega va a decir bueno que me dan ustedes? te damos nosotros la posibilidad de que no te apliquen la carta democrática en los próximos en los próximos días porque él sabe bien que si no negocia la carta democrática avanza y él tiene que salir como lo está pasando en Venezuela es decir que le pueden parar todos los préstamos le pueden parar todo el dinero que está en el exterior etc etc entonces esa es nuestra fuerza si no sabemos negociar ese sería el punto que tenemos y por eso es que es necesario que puedan regresar los exiliados que puedan regresar los que están escondidos y desarmar a los paramilitares que es la fuerza principal que tiene Ortega porque Ortega no tiene ninguna otra fuerza entonces nosotros tenemos que tener claro cuáles son las debilidades de Ortega y empujar a Ortega y empujarla en esas debilidades doctor la posición dentro de los puntos no lo he escuchado decir el papel que debería asumir en la medida que avanza la crisis se menciona más al ejército el ejército que papel juega que 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 el ejército que le corresponde hacer en esta circunstancia tiene que plegar en estas condiciones en estos tres puntos que ha señalado el ejército se tiene que replegar porque se va a replegar junto con el con el gobierno hay 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 que tener claro que el gobierno que el ejército ha coqueteado con el gobierno y ha hecho miga con el gobierno entonces en la medida en que en que empujemos al gobierno a mayor debilidad en esa medida el ejército se va a tener que independizar de la política del gobierno una cosa más doctor antes de finalizar hay quienes piensan que Ortega se atiene Ortega y Maduro pues porque son tienen el mismo discurso mantienen la misma posición así ¿quién va a venir a empujarme del poder? ¿acaso hay una policía internacional? ¿acaso los gringos tienen un sheriff específico para ir a intervenir en un país que no cumple con lo que establece la carta? yo he dicho en mayor ocasión en mi programa que debería haber a partir de los casos Venezuela y Nicaragua una una reforma que introduzca a la carta la creación de una especie casualmente de ejército regional que sea el garante del cumplimiento de la carta democrática interamericana porque en este momento no existe en ese documento una forma de obligar ni a Maduro ni a Ortega a cumplir con lo que se establece o con lo que decían la mayoría de los países en la OEA por eso yo te estoy por eso que estoy hablando de la necesidad de una fuerza de un organismo internacional de garantizar los elementos que se llegan a acuerdo sin eso no es posible hay que hay que tener claro una cosa Ortega no puede sostenerse si se aplica la carta democrática porque se le acabó se le acabará los préstamos los préstamos no habrá préstamos no habrá van a tener la capacidad no van a tener la capacidad los otros todos la nueva clase de poder manejarse internacionalmente es decir esto va a producir si la carta democrática se aplica nuevos payos nuevos payos solís nuevos urcullos que van a tratar de salir de nadie nadie quiere condenarse eternamente por sostener a un par de personas que ellos ven que no tienen perspectiva de futuro bien doctor agradezco que nos haya atendido en esta llamada telefónica le mando un abrazo hasta donde está y espero que el cambio se dé más pronto de lo debido para poder encontrarnos en nuestro país y darnos un abrazo como nos lo merecemos todos los nicaragüenses que hemos apostado y que queremos un país en democracia en justicia y libertad yo creo que pronto nos veremos gracias doctor abrazo a usted a su familia y vamos a estar en comunicación permanente amigos televidentes y oyentes es la posición la visión de el doctor Oscar René Vargas súper interesante ustedes ahora les toca debatir sobre estas respuestas que nos ha dado durante esta entrevista quiero invitarlos siempre a que vayan a espamer ¿saben por qué? porque ahí encuentran todo para educar a sus hijos vayan a espamer si ustedes creen lo discutí varias veces con Winston allá cuando estábamos en 100% de noticias si ustedes creen que la educación es cara apuesten por la ignorancia y se van a dar cuenta que es mucho más cara así que vaya a espamer se va a ir a dar una vuelta por el por el coche ¿verdad? ahí por donde está el el cafecito disfruta una buena empanadita un bocadillo de un buen café también y disfrute también de sus compras de todo para el hogar a propósito del inicio de la entrada a clase allá en nuestro país los muertos los heridos los secuestrados los desaparecidos los miles y miles de exiliados su familia y la mayoría del país recuerde que exige verdad justicia libertad y democracia cambio cambio y cambio manténgase firme y digno nos encontramos en la próxima y recuerden no hay mañana sin café ¿estás listo? entonces disfruta de café con vos es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo temas sociales ambientales económicos políticos de derechos humanos de familia y más abordados de manera profesional amena y sin tapujos ¿estás listo? disfruta de café con vos ¿estás listo? ¿estás listo?